Y dentro del trabajo con el área de práctica, los portafolios digitales han sido un gran avance que se ha concretado en el trabajo realizado por la Comisión de Docencia. Un trabajo que comenzó fuertemente en un tiempo de pandemia y luego continuó. Y en estos momentos tenemos una comunidad virtual que se comparte con toda la universidad, comunidades virtuales por departamento. Tenemos comunidades virtuales que incluso pueden ser abiertas con nuestros campus pedagógicos. El portafolio digital también estamos instaurándolo en las distintas etapas de la práctica. Entonces va a estar en la etapa inicial, en la etapa intermedia y por supuesto en la etapa final. Como parte del desarrollo que deben y las competencias que deben desarrollar nuestros profesores en formación para en un futuro poder incluso presentar sus propios portafolios digitales en aula. Entonces esto considero que es una manera concreta de visualizar el trabajo que se ha llevado a cabo de manera colaborativa y sobre todo considerando las opiniones de todos los coordinadores de práctica.